En este estudio veremos ejemplos de liderazgo que se encuentran en la Biblia, incluidos los ejemplos de Esdras y Nehemias. Estas no son lecciones exhaustivas, desde luego, ya que hay muchas más que podríamos analizar. Sin embargo, las lecciones elegidas son esenciales para todo líder. Quizás no te consideres un líder en este momento específico de tu vida, pero todos tenemos influencia sobre algunas personas, por lo tanto las lecciones son aplicables a todos. La palabra de Dios es fundamental para la historia de estos líderes. Sean todos bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Ven por tu Biblia y acompáñanos en el estudio de estos temas sobre líderes. Gracias por continuar con nosotros. Y antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios, me gustaría pedirle a Isaí que nos dirija en oración. Claro que sí. Amante Padre Celestial, te estamos muy agradecidos porque hemos llegado al final de un año más, al final del estudio de esta palabra. Y te queremos suplicar, Señor, que tu espíritu nos ilumine para extraer las lecciones acerca del liderazgo de tus siervos, Estras y Nehemias. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que hemos sido grandemente bendecidos con el estudio del libro de Esdras y de Nehemias. Definitivamente. Creo que hemos podido sacar muchísimas lecciones para nuestra vida y además de eso, varias cosas que podemos aplicar. Y creo que esto es algo muy importante. Personalmente, yo no había tenido la oportunidad de profundizar tanto en estos dos libros y he quedado gratamente impresionada y ha tenido muchos aspectos positivos en mi vida. No sé en la de ustedes, pero hay algo que especialmente se trata en estos dos libros y es el liderazgo. Y creo que hay muchas cosas que podemos tomar desde aquí. En el estudio de la Biblia podemos ver diferentes ejemplos, diferentes personajes relacionados con el tema del liderazgo. Especialmente vimos o pudimos leer o estudiar sobre algunos de ellos. Entre ellos vimos sobre Pedro, sobre Roboam, sobre Josías. Y me gustaría que pudiéramos mencionar un poquito sobre la influencia que ellos ejercieron en el pueblo de Israel desde el puesto en el que se encontraban. Bueno, pues todos estuvieron en puestos de influencia. Eran lo que ahora en el siglo XXI le llamamos influencers. Era alguien que tenía, pues, era una figura pública. Roboam y Acab, dos reyes. La máxima autoridad, después de Dios, claro, la máxima autoridad humana en el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Perdieron el rumbo y fueron una influencia negativa. Me parece a mí que cuando uno es llamado a estar en una posición importante de influencia a cargo de un grupo, uno tiene que tener cuidado con las decisiones personales. Habíamos visto en el estudio anterior que un importante problema había sido el casamiento con personas que no compartían sus mismos propósitos, sus mismas visiones, su misma espiritualidad. Y, al menos en el ejemplo de Acab, pues, cometió ese error que lo llevó a ir cada vez más y más abajo. Porque siempre que él intentaba seguir alguna disposición divina, su esposa estaba ahí para decirle, no, recuerda que soy más importante en tu vida que tu Dios. Así que, y en mi vida, el más importante no eres tú, es Val. Así que, tienes que hacerme caso a mí. Y, pues, tristemente, las decisiones personales que uno tome como líder afectan al grupo. Claro. Este, también me gusta mucho, como muestro una lista de líderes, la responsabilidad que tienen. Por ejemplo, vemos que si faltaba estas onimías, el pueblo sufría. Entonces, esa gran capacidad, y no solo en hombres, también mencionan a Débora, una mujer fuerte y valiente que dirigió toda una guerra. Dijo, bueno, si esto no es por nosotros, es por Dios. Y tenía esa capacidad, o sea, no solo los hombres, también nosotros como mujeres podemos liderar muy bien y ser de gran influencia. A propósito, eso me recuerda la diferencia, ¿no?, entre un jefe y un líder. El jefe, pues, va hasta arriba, ¿no?, esperando que los demás hagan el trabajo, les da órdenes, les dice qué hacer, y, pues, se sienta, ¿no?, a esperar un resultado. Pero el líder, como Débora, va al frente, va al campo de batalla, se arremanga las mangas, se moja los brazos, se ensucia, tal como en emías. Entonces, cuando fue el momento de construir, él dijo, ah, pues, que mi parte, pues, alguien más la construye, ¿no?, ya que están construyendo ahí, vecino, pues, yo soy el jefe, así que voy a hacer otras cosas importantes. No, en emías construyó la parte en frente de la casa donde se estaba quedando. En emías estuvo ahí en el muro trabajando, sudando, en emías se, literalmente, se empapó de la misma situación para sacar esa parte de liderazgo tan importante. Creo que muchas personas, Dios ha dado el don de liderazgo, tal vez no a cualquiera, porque no todos tienen la capacidad, pero muchas personas, Dios les ha dado. Ahora, si usamos ese don para el bien, bueno, qué bendición podremos ser, ¿no? Si usamos ese don para el mal, podemos acarrear grandes desgracias sobre nosotros mismos y sobre las personas que nos rodean. El ejemplo de Acap, por su negligencia, por su falta, bueno, muchas personas murieron de sed en esos tres años de la sequía. Muchas personas, pues, se olvidaron, se olvidaron de Dios, incluso llegaron a cometer homicidios en contra de los profetas, de las personas que Dios había puesto ahí. A mí, perdón, a mí me agrada poder recordar que la Biblia tiene ejemplos tanto buenos y malos, ¿no?, de lo que es ser un líder. Y eso nos ayuda a ver qué cosas fueron las que hicieron mal, que los hicieron mal los líderes y mal los ejemplos para el pueblo de Israel. También, qué cosas hicieron aquellos buenos líderes que pudieron ayudar a que el pueblo de Israel siguiera a Dios. Esas son cosas que podemos aplicar. De hecho, me llama también la atención de la lista, ¿no?, que se presenta a lo largo de las Escrituras. A mí me maravilla, me motiva el hecho de que Dios puede sacar líderes de donde haga falta. En un copero del rey, venga, tú vas a terminar lo que nadie más pudo terminar. Profetas como, por ejemplo, Amós, que te dedicas a cuidar ovejas, bueno, venga, ¿no?, que te dedicas a bajar higos, bueno, venga. Pedro, tu trabajo es ser un pescador, simplemente estás ahí, bueno, venga, vas a ser la persona más importante de la iglesia naciente. A mí me maravilla la capacidad de Dios para, de algo que parece que no va a dar resultados, darle las herramientas necesarias, el poder de su Espíritu Santo y sale un líder. Claro, en la Biblia se dice que en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. O sea, no es por nuestras mismas fuerzas ni nuestra capacidad. Aunque estas personas eran muy inteligentes, también se humillaban ante Dios y eso es que los hacía más poderosos todavía. Algo que me gustaría que podamos tomar en consideración es que estos líderes, su influencia era tan grande que podían descarriar al pueblo de Israel. Porque sabemos que era un pueblo que no era suficientemente firme. Y podemos leer, me gustaría que me acompañaran a Primera de Reyes 26-34. Podemos leer, por ejemplo, el ejemplo, perdón, 15, 26 y 34, disculpen. Podemos leer el ejemplo de Nadab y Baasa. Algunos, ¿se acuerdan de ellos? Dice que ellos anduvieron e hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Y menciona que lo que hicieron fue que hicieron que el pueblo de Israel se saliera y lo hicieron pecar. Entonces, esto lo que nos indica es que tenemos el poder, entre comillas, desde donde estemos, para ejercer una influencia positiva, pero también una influencia negativa. Por ejemplo, Aarón, el hermano de Moisés, era el líder espiritual de esa nación que se estaba formando. Sin embargo, presionado un poco aquí y un poco allá, él mismo propició todo para descarriar al pueblo a unas cuantas semanas de que Dios les había dado su pacto escrito. Entonces, también es un llamado de atención para las personas que han sido llamadas a trabajar en el ministerio, de tener cuidado, porque incluso ellos que han sido comisionados por Dios, por la iglesia, pueden también descarriar al pueblo. A mí me gustaría preguntarles, ¿qué efecto consideran ustedes que puede tener nuestra influencia en la vida espiritual de los que nos rodean? Guau, es que en cualquier momento puede ser de bendición o una influencia negativa para las personas. Creo que incluso con tu manera de caminar, de vestir, la manera como te expresas, la manera como hablas, la educación que tú muestras, todo eso puede ser de una influencia tanto positiva como negativa. Hay que recordar algo, Dios nos ha llamado a ser embajadores de la luz. Un hecho curioso con la luz es que uno enciende algo, los fotones empiezan a navegar dentro del espacio y no hay manera de detenerlos. No hay una manera de que la oscuridad se trague a la luz, eso no es posible. Sin embargo, a veces en nuestra vida espiritual, en nuestro diario vivir, podemos ser una luz devorada por las tinieblas. Porque a veces nuestra influencia espiritual, o mejor dicho, nuestra vida y comunión espiritual es tan pobre que nuestra influencia espiritual acaba alrededor de nosotros. Y las personas que nos ven dicen, bueno, si él es cristiano y no puede, pues como yo que no le he entregado mi vida a Cristo. Él ya le entregó su vida a Cristo y no puede lidiar con esta situación, pues cuanto menos yo. Entonces, tenemos una responsabilidad bastante importante de demostrar ser testigos, no solo ante las personas que nos rodean, sino ante todo el universo, que Satanás se equivoca. Y que realmente alguien puede guardar la ley de Dios como se requiere. Claro, si vemos, recordamos el tabernáculo de Moisés en el santuario, el candelabro. El candelabro en el lugar santo era el que iluminaba el lugar. Entonces, eso se compara a nuestra vida espiritual, la luz que damos. Porque en donde estemos, la luz no debe estar debajo de una mesa o debajo de una cama. Siempre debe estar al frente, iluminando. Entonces, la influencia que podemos dar hacia los demás es gracias al Espíritu Santo. Porque el candelabro se iluminaba por el aceite y el aceite representa el Espíritu Santo. Entonces, yo siento que si nosotros no dejamos que entre el Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos hacer nada. No podemos llevar ese testimonio a los demás. Solo leo rápidamente en 2 Corintios 3.3 dice, Y es manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Somos cartas abiertas. Las personas nos ven, desgraciadamente para algunas personas, a algunas personas no les puede parecer bien. Pero las personas nos ven y no podemos darnos el lujo de dar una mala influencia. Yo pienso que es importante que podamos recordar siempre esto. A veces consideramos que nosotros no estamos en puestos de liderazgo y por eso pensamos que no influimos en otras personas. Cuando no es así, en el punto en el que nos encontremos, siempre vamos a influir en aquellos que nos rodean. Y esto es algo importante que necesitamos recordar. También poder aprender de estos ejemplos de la Biblia y saber qué fue lo que hicieron, tanto negativo como positivamente, para poder ser una influencia. Especialmente enfocarnos en aquellos que ejercieron una influencia positiva, así como fue Esdras y como fue Nehemias. El poder aprender qué cosas los motivaron a tener una relación con Dios tan fuerte que pudiera ser una influencia así de importante en el pueblo. Y me gustaría hacerle una pregunta a nuestro experto. Y es, ¿qué nos enseñan los textos siguientes sobre la fuerza motriz en la vida de Esdras y Nehemias? Especialmente los textos de Nehemias 2, 1 al 10 y de Esdras 7, 8 al 10. Así que, continuemos. Esa fuerza motriz en Esdras y Nehemias para la obra de reivamiento y reforma en aquella ocasión, sin duda se debió a estos tres elementos señalados en la lección. El ayuno, la oración y el estudio de la palabra de Dios fueron el fundamento para la obra realizada. Y aun cuando conocemos bien lo que es la oración y lo que es la Biblia, permíteme en este espacio dedicar un poco de tiempo para hablar acerca de lo que el ayuno es definido o expresado por la palabra de Dios. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 58, los versículos 6 y 7 se señala, No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Esto es justamente lo que Esdras y Nehemias hicieron. Ellos desataron las ligaduras de impiedad, ellos soltaron cargas de opresión. Pero agrega el versículo 7, No es que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Es probable que tú y yo no tengamos que ir y restaurar muros literales en nuestra ciudad, pero sin duda todos tenemos a nuestro alrededor gente con necesidad de hambre, gente que necesita albergue, gente que necesita ayuda. Que cada uno de nuestros movimientos que hacemos para invitar a la reforma y reivamiento entre los que nos rodean, vayan acompañados siempre de este fundamento como un tripié, el ayuno, la oración y el estudio de la Biblia. Cuando hay un fundamento espiritual, nuestra acción siempre será un terreno fértil para que de los frutos adecuados, siendo que está conectado con la patria celestial. Dios nos ayude a ser líderes espirituales como Esdras y como Nehemias. Agradecemos a nuestro experto. Me gustaría preguntarles, ¿qué consideran, qué opinión tienen respecto al principal motor de la vida de Nehemias y de Esdras? Pues en una palabra, Dios. Quizá podríamos decir que la comunión con Él a través de la oración, como decía nuestro experto, a través del ayuno, de la devoción, porque en cada cosa, en cada faceta de la vida de Nehemias, como dijimos al principio de esta serie de estudios, Él anteponía la oración, inclusive recordando que cuando el rey le pregunta acerca de qué era lo que necesitaba, Él puso un freno, oró en su mente durante algunos segundos pidiendo sabiduría para saber qué iba a decir y hasta entonces contestó. Entonces, sí, realmente si uno quiere apuntar a ser la mejor versión de un líder, forzosamente tiene que incluir su motor principal a hacer la comunión con Dios. Sí, yo siento que también, diciendo lo que dices ahí, el amor que le tenían a Dios, porque ellos demostraron su lealtad gracias a que estudiaban bien las Escrituras y tenían la convicción de que Dios siempre les iba a cumplir sus promesas. Entonces, yo siento que era un amor mutuo. Si Dios me ama tanto, ¿yo por qué no lo amo así, de esa forma? Yo pienso que lo que siempre los movió a ellos y que siempre fue el estudio de la palabra. Ellos estaban siempre en contacto con la palabra de Dios. Yo siento que ellos siempre iban con un escrito está por delante. Por eso es que fueron líderes de tanto éxito y pudieron contagiar al pueblo. Probablemente el pueblo se volvió a equivocar, pero los pudieron contagiar siempre de un espíritu correcto, de leer la palabra, el volver a la palabra de Dios. Algo que a mí me llama mucho la atención es que desde el inicio del libro de Nehemias podemos darnos cuenta que su propósito inicial era poder contactarse con Dios, exponer la situación que estaba sucediendo, aunque Dios ya la sabía, y reconocer que era Dios quien estaba a cargo. El propósito principal de ellos al leer esos textos era alabar a Dios y poder darle honra, y se dieron cuenta que algo no estaba sucediendo bien y pidieron a Dios que se acercara a ellos y que estuviera atento a que estaban en un país extraño y que deseaban regresar. Necesitaban regresar porque el tiempo ya se estaba cumpliendo. Perdóname, creo que ellos tuvieron la humildad suficiente de humillarse, humillarse, válgame la redundancia, delante de Dios. O sea, ellos se arrodillaron y dijeron, Señor, sin ti no podemos. Hay una frase de un filósofo que me recuerda un poco esto. Él ponía este ejemplo de que a veces queremos aspirar a ser santos, pero aún no tenemos dentro de nuestro corazón esa grandeza que se necesita para ser un santo. Entonces hay que aspirar, aunque sea a ser guerreros, porque los guerreros son los que acompañan a los santos. Y francamente, más Neemías que Esdras, Neemías era un guerrero. A él no le importaba nada con tal de estar del lado de la justicia. Ya hemos visto en estudios anteriores que tenía un carácter que solo admitía la perfección, solo admitía la justicia, solo admitía lo más alto, lo más justo. Y no se andaba con rodeos. De hecho, si vemos el último versículo de Neemías 13, termina con, acuarte de mí, Dios mío, para bien. O sea, para mí me impacta mucho de que se pone, que yo sirva siempre para bien. En tu servicio estoy, úsame, utilízame, pero para bien. A mí me impresiona mucho, yo creo que de todos los textos que pudimos leer, especialmente Neemías, hay unos cuantos que a mí me, de verdad me llaman demasiado la atención, me parece que es el espíritu del motor de Neemías, especialmente Neemías 4, del 9 en adelante, podemos ver que se iban a enfrentar con los pueblos cercanos, porque se estaban oponiendo a que ellos reconstruyeran la muralla de Jerusalén. Entonces, ellos oraron a Dios y le pidieron que estuviera con ellos y que les protegiera y les permitiera cumplir su voluntad. Y si nosotros vemos en el versículo 15, menciona que Dios ya había desbaratado el consejo de estos enemigos y más adelante podemos ver que Dios les dio la fuerza para seguir adelante y para trabajar como debían hacerlo. Y si nos damos cuenta, no era algo sencillo. Dice en el versículo 17 que con una mano estaban trabajando en la obra, estaban construyendo y con la otra tenían la espada en mano. Esto me parece algo impresionante, cómo también el liderazgo, en este caso de Neemías, era tan fuerte, era tan derecho, tan justo, tan dedicado hacia lo que se tenía que hacer, que inspiró al pueblo a orar y a pedirle a Dios su compañía, que Dios les pudo inspirar a ellos para que hicieran las cosas de forma correcta y de una forma impresionante que yo creo que a todos nosotros nos inspira hoy en día. Sí, ellos tuvieron la convicción. Esa es una palabra muy importante. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos la convicción, la misma convicción que tenían Esdras y Neemías, la convicción de que iban a ser la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias? Yo me imagino que si en algún punto un ejército los atacaba, ellos tenían que dar su vida por reconstruir la muralla. Ellos lo iban a hacer con gozo. Pues la seguridad, así como los tres israelitas en Babilonia, que le dijeron, vamos a quemar en el horno del fuego, pero ellos firmemente dijeron, nos va a librar Dios, y sépase que si no nos libra de todas formas no nos vamos a inclinar. Y así yo siento que eran estas dos personas firmes, seguras, de que Dios iba a estar con ellos. Exacto, me parece brillante que alguien pueda tomar una resolución y ampararse bajo la luz del Espíritu Santo. Creo que especialmente con lo último que acabas de decir, podemos ver el caso de Esdras. Me gustaría que nos acompañaran en Esdras 8, 21 al 23. Aquí se menciona sobre algo especial que hizo Esdras. En estudios anteriores vimos que el pueblo fue regresando en diferentes grupos desde el exilio, y entre uno de esos grupos, el que venía liderado por Esdras, Esdras no pidió protección por parte del rey. No sé qué piensan ustedes respecto a esta situación, considerando que era una situación peligrosa. Pues probablemente, bueno, yo he escuchado, es que eso puede ser presunción, que no es lo mismo que fe, pero él sabía que con Dios era suficiente, él sabía que Dios iba a protegerlo. ¿Por qué? Porque Dios lo había enviado. Entonces, cuando Dios te manda a un lugar, tú tienes que ir con la confianza, perdón, la confianza que él va a mover las circunstancias para que estén lo mejor para ti. Creo que en esta situación, perdón, lo que sucedió fue que Esdras no se fió de sí mismo. Y antes de poder ir, lo que hizo es que ayunaron y oraron a Dios y pidieron su dirección, así como podemos ver en el versículo 21. Entonces, podemos decir, en este caso no era presunción, no creían que era por causa de Esdras que esto iba a suceder, sino que pidieron a Dios que los dirigiera y confiaron para honrarle a él en este caso. Quiero creer que en cierto grado también tenía que ver con el hecho de probar a Dios. Así como otros grandes líderes en la historia hebrea habían probado a Dios, se me viene a la mente el ejemplo clásico de Gedeón, que él antes de ir a la batalla le pidió una prueba a Dios. Bueno, pues Esdras ya había dicho que confiaba en Dios, pero aún así dijo, pues vamos a probar a Dios, vamos a, con la confianza de que sí sé que me va a responder, voy a probar a Dios y voy a demostrarle, no solo al pueblo que me acompaña, sino a los pueblos circundantes, que Dios, de Dios es ese proyecto y que él lo terminara. También para mí, es como que les dio un ejemplo al pueblo, de que no se necesita tanto espada ni armadura, sino el poder de Dios, esto es lo que necesitamos. Yo siento que también dio como ejemplo al pueblo. Exactamente, y el resultado fue ese. Dios, en el versículo 31 dice, Dios nos libró, Dios estaba con nosotros y nos libró de la mano del enemigo, del acechador en el camino. Siento que era un camino peligroso y ya sabían que se les iba a oprimir y que habían pueblos, era un camino largo, era mucha gente, iban a presentar dificultades, pero Dios les protegió. Si nosotros vemos a lo largo de la Biblia, o sea, se nos invita a que nosotros podamos repasar todas estas historias, ¿para qué? Para que podamos inspirarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos, la mejor versión que Dios desea para nosotros y que podamos ejercer cada uno de los dones que Dios nos ha puesto, especialmente el de liderazgo. A veces pensamos que eso no está como parte de nosotros, que no tenemos que hacerlo, que quizás no nos sintamos preparados, pero todos nosotros tenemos una postura de liderazgo. Y me gustaría preguntarles, ¿cuál podría ser la mayor aplicación hacia liderazgo, hacia la oración, hacia la vida espiritual que ustedes obtuvieron de los libros de Esdras y de Neemías? Bueno, yo pienso que algo que yo aplicaría, o algo que me gustó, en lo personal me considero una persona como Neemías, probablemente al momento de que yo me enojo, muchas veces tiendo a actuar muy apasionadamente, pero aún así, aunque para muchas personas esté mal, si tú lo pones, esta que podría ser una debilidad, lo pones en las manos de Dios, Dios puede usar aún esa debilidad para el engrandecimiento personal y de las personas que te rodean. Puede usar aún un carácter fuerte, demasiado fuerte, para bien. Creo que hemos sido llamados a completar una misión, la misión más importante quizá de la iglesia, que es la de terminar la predicación a todo el mundo. Y ciertamente, como decía Eduardo, es increíble que Dios pueda utilizar cualquier tipo de temperamento y cualquier tipo de habilidades, desde un filósofo y escritor como lo era Esdras, hasta alguien de un carácter fuerte como lo fuese Neemías. Y también creo que somos llamados, como decías, en nuestras pequeñas esferas, ya sea como padre de familia, como alumno, como trabajador, somos llamados en nuestras pequeñas esferas a ejercer liderazgo y sobre todo una influencia salvadora para los que nos rodean. Así es, para mí, yo lo quiero resumir en el versículo de Isaías 41, 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y ellos lo tenían bien convincente. Para mí, lo que más rescato de todo esto es la convicción que ellos tenían de que Dios iba de su lado, a pesar de las circunstancias, problemas que iban a enfrentar, tu mano derecha las sostiene Dios. Así es. Y yo creo que eso nos invita a todos nosotros a poder estudiar a profundidad las Escrituras y poder aprender estos ejemplos de liderazgo, tanto los positivos, tanto los negativos, para que podamos ver qué cosas sí debemos hacer y cuáles no, que nos van a llevar a ser los mejores instrumentos en manos de Dios. Así que les invitamos a que sigan estudiando las Escrituras y les agradecemos por acompañarnos en este programa. Deseamos que tengan felices fiestas y los esperamos en el próximo programa de la Escuela Sabática Universitaria. Hasta luego. CC por Antarctica Films Argentina